Valeria canta, canta, Valeria canta. Oiga, aquí está la fotografía de su futuro. A ver. ¿Cuánto tiempo lleva con él? El día 12 cumplimos un mes de novio. ¿El 12 de enero o el 12 de pasado? Pero el de este 12 de la Virgen. Ah, el día de la Virgen. Pero es que me le cuento la historia. Cuéntela. ¿Quieren saber la historia? ¡Sí! No la dejamos pasar, cuéntela. Fíjese que yo, cuando iba a la facultad hace muchos años, yo lo conocía a él, estaba así todo flaquito y todo así. Y yo así como que, ay, está guapito, pero como que algo no sé. Y así. Estaba muy flaquito. Claro, a lo mejor no sé. Pero bueno, entonces, y luego un día abrí la puerta de mi casa, vi unas florecitas ahí y yo dije. ¿Quién se murió? Sí, dije, pues aquí todos seguimos vivos. No, pero resulta que él me las había dejado. ¡No! Y yo así con la cosa, amigo, es que tú a mí no me gustas, lo siento, no puedo. Y bueno. Lo bateó. Pasaron ya ocho años y él tuvo muchas novias. Yo tuve, bueno, poquitos novios, no tantos, como dos. Y ahorita ya, ahora sí, ya la amo. Ya me gustó. ¿Le gustó? Ya gustó. Oiga, entonces, cuando lo conoció, usted lo bateó a él. Y ahora él la batea a usted. No, no bateó. Bueno. Se puso las pilas. Se puso las pilas. Se metió al gimnasio y dijo, le voy a volver a hablar. Le voy a volver a hablar y pues ahora sí. ¿Pero cuántos meses llevan de novios? Un mes de novios, pero nueve años de conocernos, de ser amigos. Y entonces, ¿les sigue regalando flores o ya no? Sí, me sigue regalando flores, salgo y ahí hay florecitas en mi carro. Ay, cosita, bebé, ¿dónde estás? Bueno, pues ahí lo estábamos viendo, es ingeniero, el muchacho es ingeniero. ¿Trabaja en un taller mecánico? No, no, ¿cómo cree? Él tiene su empresa, es empresario. Ah, él es empresario. Es empresario, es... Muy bien. Ay, no, ya no quiero hablar de él porque... Ay, no, es de noche. Me lo van a robar en el súper. Sí, yo no quiero pasar sus imágenes porque luego van a querer quitarmelo. Pues de hecho, Toñito está revisando todos los datos. No, no, yo no lo quiero pasar porque no quiero que salga en la tele. Alex Estrada está bien preocupado ahorita. Ándale. Recuerda que... Venga, Chávez, tú tienes tu nombre. Perdón, perdón. Bueno, pues ya lo conocimos, muchas felicidades. Muchas gracias. Valeria, y que siga adelante en el amor. Ay, gracias. Ándale. Bye.